Buenos días y bienvenidos al World Happiness Festival. Daniel Colomo, bienvenido. Hola, ¿cómo estás María Anela? Bienvenidas y bienvenidas todos los que nos están siguiendo de tantos países. Fantástico, es un placer y un honor y gracias por tu tiempo de mano que te estás conectando desde Argentina, o sea que bienvenido. Feliz de poder contar contigo, vamos a aprender y vamos a sacar muchos objetivos claros. Pues empezamos un poco por presentarte. La trayectoria de Daniel Colomio empezó en una localidad de la provincia de Buenos Aires, en Maipú. Con ocho añitos y gracias a su gran insistencia consiguió que la radio local del pueblo le permitiera participar o aprender por las tardes después de la escuela todos los días. Por lo cual aprendió de muy buenos mentores a ser un comunicador y comenzó a estudiar ya en su adolescencia para convertirse en un profesional de la comunicación. Accedió luego, fue conductor y presentador de diferentes radios de televisión y de radio a nivel argentino y de todo incluido internacionalmente. Dentro de sus enseñanzas también fue contratado por empresas que le permitieron viajar por toda Latinoamérica y por Estados Unidos. Después siguió estudiando y empezó toda la parte de desarrollo personal. Entre sus grandes maestros dentro del coaching y es parte del team Maxwell de Estados Unidos y además paralelamente empezó a escribir. Es autor de 30 libros, es formador, master coach, internacional, experto en altas gerencias. Además, ha sido reconocido a nivel mundial como Top LinkedIn, Top Voices. Daniel, bienvenido. Podría pasar una hora presentándote, pero adelante por favor. Bueno, muchas gracias Marianela. Más allá de las presentaciones, hoy estamos acá para hablar y compartir rápidamente cinco claves de comunicación afectiva en el entorno virtual. Este tiempo tan cambiante, tan desafiante y ya ahora que estamos casi, casi pisando el 2021, podríamos empezar a plantearnos distintas alternativas. Cómo afrontar la nueva normalidad, como la llamamos. Ya estamos viviendo la nueva normalidad, porque más allá que en algunos países haya retrocesos o haya avances respecto a este evento tan desafiante que estamos atravesando todos como humanidad, los 7.700 millones de habitantes que vivimos en el planeta Tierra, que convivimos en el planeta Tierra, necesitamos entender que este es un momento VICA o BUCA con sus siglas en inglés. VICA en español sería volátil, incierto, complejo y ambigua. Por eso a veces a las personas les cuesta tanto interpretar, entender, atravesar la incertidumbre que encierran estos momentos tan complejos. Y ha surgido otra sigla recientemente, siempre buscando como definiciones que nos ayuden a encuadrar lo que estamos sintiendo en este momento desde el punto de vista de las emociones y de la comunicación afectiva. Y esta sigla es BUNNY. BUNNY en inglés sería como de brittle, quebradizo, anxious, de ansioso, no lineal y también incomprensible. Fíjense qué mezcla de cosas que hay entre el VICA y el BUNNY que nos colocan en un lugar donde nosotros tenemos que forzarnos mucho para poder salir de esa dimensión de limitación que muchas veces sentimos y conectarnos con los sentidos más profundos, conectarnos por supuesto con las emociones, aprender a gestionarlas y desde ahí conducirnos hacia lo que yo llamo una comunicación más afectiva, una comunicación que nos abrace y que nos pueda mantener cerca. ¿Qué te parece, Marianela, estas primeras ideas? Pues espectacular porque precisamente nuestro congreso es de pertenencia y de ti vamos a aprender diferentes claves. ¿Cómo podemos autorregular, por ejemplo, la parte de comunicación en estos entornos virtuales? Bueno, hay una cosa interesante que podemos explorar todos que es el tema de la cercanía emocional. He visto en este tiempo muchísimos líderes, líderes trabados, literalmente no pudiendo acercarse a sus equipos. No solamente de una manera física porque están trabajando a distancia o de pronto están de alguna manera restringidos en el contacto físico, pero ni siquiera han tenido la habilidad de poder llamar a sus colaboradores, hacer la pregunta más importante que es ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís en este momento? ¿Hay algo que pueda hacer por vos? Y desde ese lugar, para poder hacer eso, primero necesitamos autorregularnos internamente y autoliderarnos. El autoliderazgo nos va a servir después para liderar a otras personas. Todo parte por el autoliderazgo. Entonces, en esa autorregulación emocional de la que tanto habla Daniel Goleman en la inteligencia emocional y otros pensadores de la misma corriente, está el verificar continuamente internamente qué nos está pasando, cómo nos estamos sintiendo. Si tuviese que poner un ejercicio práctico para todos es, antes de reaccionar en automático, que es lo que frecuentemente hacemos los seres humanos, pensar en un semáforo. Yo estoy en rojo, en amarillo o en verde. Y esos colores van a determinar la intensidad de las emociones que voy sintiendo. Y desde ahí, al poder reconocerlas, al llevarlas a mi plano consciente, voy a poder ejecutar mejor o voy a poder operar mejor esta cercanía emocional. Es un primer punto. O sea, quitándonos un poquito del piloto automático, ¿no? Partiendo un poco de la conciencia. Excelente consejo. ¿Cómo nos sugieres, sobre todo cuando somos varias personas y nos estamos interactuando en una reunión, hay muchas personas o que hablan todo el momento, otras solamente no participan? ¿Qué nos sugieres? ¿Cuál es el equilibrio entre las dos acciones? Bueno, ahí tenemos otro aspecto interesante de lo que llamamos la comunicación afectiva, que es el tema de la escucha. En este momento, sugeriría a todas las personas, y las invito a practicarlo incluso en sus entornos en la casa, con sus amigos, con sus relaciones más directas, que nos coloquemos en una posición de escuchar el 80% del tiempo. El escuchar nos produce, nos trae muchísima información valiosa para que nosotros podamos considerar. Y el otro 20% es hacer aportes de valor, hablando o comunicándonos gestualmente. Entonces, recordemos que la comunicación no verbal, todo lo que tiene que ver con los gestos, es casi el 90% de la comunicación. El 10% es apenas lo que decimos con palabras. Entonces, es muy importante el tema de este porcentaje, ¿no? 80% escuchar, un 20% hablar, para poder, ¿qué cosa? Observar con más atención, con más profundidad, sobre todo con mayor conexión interna, qué está pasando y desde ahí poder generar esta comunicación afectiva. Genial, entonces un 80% de escucha y 20% de hablar como un consejo. Perfecto. ¿Y cómo nos sugieres despertar nuestro potencial para poder transmitir y comunicarnos, interactuar con las personas en el entorno virtual? Bueno, el despertar el potencial es algo imprescindible en este momento. Tanto nosotros mismos, de no vernos limitados por la situación, por las condiciones, a veces por nuestras creencias, nuestros paradigmas, que un paradigma explicado en forma simple es una creencia a la que yo le di tanto poder adentro mío que la hice como un indiscutible en mi vida. Y tal vez he pasado con esa creencia, con ese paradigma, tantos años que hoy de adulto no me animo a desafiarlo. Pensemos en todas las personas que en este momento se están reinventando, o han quedado de paro, o están buscando un nuevo trabajo, o están de alguna manera buscando emprender. Entonces, ahí son todas maneras donde vamos a necesitar vencer esos paradigmas internos que tenemos. Y en el despertar el potencial es empezar a reconocer esos dones, talentos, habilidades, que tal vez los tuve ocultos durante mucho tiempo. Como mencionabas al comienzo, yo formo parte del John Maxwell Team de Estados Unidos, soy uno de los entrenadores en mi país, y hay un concepto de John Maxwell que me interesa, por si no lo conocen a John Maxwell, es un gran referente en liderazgo a nivel mundial, tiene casi 100 libros publicados, ha creado una comunidad de millones de personas alrededor del mundo, transmitiendo conceptos e impulsando lo que él llama el liderazgo de influencia. Cómo podemos impactar mejor en las personas para generar impacto también en nuestras comunidades y en nuestros entornos, empezando por el entorno directo, el metro cuadrado que tengo adelante nosotros mismos. Y él habla que para despertar el potencial podemos utilizar una herramienta que a mí me ayudó mucho y realmente me sorprendió y la quiero compartir, porque estoy seguro que van a encontrar mucho valor. John dice que para despertar nuestro propio potencial, trabajemos en hacer mejor lo que ya hacemos muy bien el 80% del tiempo. Quiere decir que el 80% del tiempo lo vamos a dedicar a expandir esa fortaleza que tenemos, en eso que somos verdaderamente buenos o somos fuertes, serían nuestras fortalezas. El otro 15% lo vamos a dedicar a adquirir alguna habilidad especial que nos permita todavía expandir un poco más ese 80% de fortaleza. Ahí ya estamos en el 95%. Y el otro 5% vamos a trabajar en nuestras debilidades. ¿Qué es lo que sucede y lo que nos han inculcado desde siempre? Es que tenemos que trabajar en corregir, entre comillas, todas nuestras debilidades para después despertar y desplegar el potencial. Y esta fórmula de John Maxwell, usar el 80% en hacer mejor lo que ya venimos haciendo muy bien, 15% en aprender habilidades nuevas y solo 5% en mejorar nuestras debilidades, realmente nos impulsa hacia adelante porque nos enfoca permanentemente en el hacer. Me parece que hay algo muy valioso ahí que podemos encontrar en esa ecuación donde las debilidades son muy importantes, pero es mejor potenciarnos desde lo que ya hacemos muy bien. No, excelente, porque si es un 80% de escucha, un 80% de reforzar en lo que somos buenos, cambia bastante nuestro paradigma porque es verdad que desde pequeña siempre ha sido trabaja en tus debilidades y si es que únicamente es el 5% que debemos dedicar, es excelente. O sea que muchas gracias. En estos entornos virtuales, ahora mismo tú en Argentina, yo estoy aquí en Madrid, en España, estamos conectados virtualmente, pero se pierde mucho el contacto físico. Entonces, la empatía, que es un tremendo valor para la comunicación interactuar, ¿cómo podemos facilitar la empatía en el entorno virtual? Bueno, la empatía, seguramente muchos conocen el concepto, para aquellos que no lo conozcan, es la habilidad de ponerme como en los zapatos del otro, mirar las cosas desde su perspectiva y un paso más sería sentir cómo está sintiendo la otra persona en ese momento. Desde ahí vamos a tener una noción mayor de la dimensión emocional en este vínculo con las demás personas con las que estamos interactuando permanentemente. Y desde ese lugar, le diría que hay varias cosas para hacer. La primera es, por ejemplo, silenciarnos, escuchar. Este 80-20 que hablábamos antes, ¿no? 80% escuchar, 20% hablar, interactuar. La segunda sería hacer preguntas, pero preguntas transformadoras. La empatía no es solamente, hola, ¿cómo estás? ¿qué tal? Al pasar simplemente eso. Es un compromiso real de presencia frente a la otra persona, donde, por ejemplo, un tercer punto sería el contacto visual. Inclusive, si no estamos en el formato presencial, y estuviésemos, como en este caso virtual, mirar fijamente a la cámara a través de la cual nos estamos conectando para poder expresar desde nuestra mirada, incluso me puedo adelantar un poco, para conectar mejor con las personas que están ahí del otro lado. Entonces, desde ahí se genera un vínculo, por supuesto que influye el tono de voz, los gestos, el interés genuino por el otro. Todo eso nos va a ayudar a configurar una experiencia mejor de empatía, de empatía real, lo que yo llamo la empatía real, porque también está la empatía ficticia, ¿no? El, hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar de los resultados del día en una reunión de trabajo. Entonces, eso tal vez no sea una empatía tan real, es una empatía un poco forzada. Entonces, creo que con estos elementos ya podríamos ir teniendo indicios de una empatía real para una comunicación afectiva real también. Daniel, ¿y cómo podemos inspirar, contagiar o transformar un poco la actitud esa que tú dices, ¿no? De que realmente busquemos esa empatía real, o ese interactuar real. No solamente, hola, ¿cómo estás? Y no te presto atención, sino, ¿cómo estás? Y quiero saber de ti. Bueno, ayer, justamente, estaba trabajando con un equipo de líderes de una empresa multinacional internacional, y estaba trabajando con la primera línea, con el CEO y con todo su equipo de reporte directo, y estábamos hablando de este tema. Nosotros no podemos inspirar a otras personas si no estamos inspirados por dentro, o no podemos gestionar la transformación si no nos estamos transformando. Por eso que el líder, por ejemplo, de la boca para afuera, se está convirtiendo hoy en un jefe directamente. Todo eso que habíamos enseñado, incluso yo mismo, sobre liderazgo en los años anteriores, quedó, de alguna manera, atrasado para este tiempo actual. Hace poco me pasó una experiencia muy interesante que fui a tomar un diplomado en perfeccionamiento en una de las disciplinas que me interesaba, hace tres meses, en el programa que había comprado. Estaba muy bien el programa, pero lo que se estaba ofreciendo estaba atrasando por lo menos diez años. Quiere decir que ahí también, respecto a cuándo vamos a elegir qué cosas estudiar, en qué aspectos mejorar, qué cursos tomar, tenemos que ser muy observadores del encuadre y el enfoque de este tiempo, porque este tiempo requiere líderes valientes, líderes conscientes, un liderazgo más colaborativo, es decir, ponernos más a la par todos, no alguien que está dando órdenes arriba y todos los demás obedeciendo abajo. Eso sería el antiguo esquema del jefe y los empleados que ya está pasando, digamos, de tiempo. Hoy estamos apuntando a un liderazgo que pueda conectar más genuinamente con las personas. Y para esto, la mejor herramienta que conozco es el autoconocimiento. Es decir, que cada líder necesita trabajar en su potencial interno, en su autoconocimiento, atravesar sus miedos, sus limitaciones, desplegar ese potencial del que vinimos hablando en la tarla de hoy, para poder conectarse mucho más efectivamente con lo que está pasando y con el entorno. Entonces, desde ese lugar vamos a poder construir un efecto mayor de motivación. Muchas veces pensamos que la motivación tiene que venir de afuera, o que de pronto los resultados de un equipo deberían constituirse por sí en algo que los motive. Y no necesariamente es así. Estamos en momentos cruciales donde todos tenemos un gran debate en nuestros campos internos, en nuestra vida. Todos pasamos por dificultades en esta etapa de la pandemia y ya, digamos, como en una nueva normalidad que estamos entrando de la pandemia. Entonces, tenemos que entender esa dimensión emocional. No la podemos desconocer. Diría que, por ejemplo, desde el aspecto de la motivación, se pueda trabajar más la motivación intrínseca en las personas. Es decir, lo que sale desde adentro. Que las personas se automotiven. Si tuviésemos que motivar a los colaboradores, es confiar en el potencial que tiene cada uno de ellos y ellas para poder llevar adelante los proyectos con cierta autonomía. Dejar de un lado el control. Soltar un poco los márgenes de delegación para que puedan tomar decisiones por sí mismos. Este es un desafío muy, muy grande para muchos líderes que están acostumbrados a tener el control todo el tiempo. Y esta pandemia particularmente y esta crisis que estamos atravesando nos ha venido a revelar que podemos soltar el control y que las cosas pueden seguir funcionando y que cuando nos juntamos, nos unimos, nos encontramos en comunidad, ahí podemos generar un efecto virtuoso mayor. Para esto, por supuesto, hace falta vibrar como en la misma frecuencia de conciencia para obtener ese resultado. Daniel, nosotros en World Happiness Fest tenemos incluso un grupo dentro de LinkedIn donde siempre invitamos a participar porque es verdad que las personas en espacios más pequeños tenemos más confianza o estamos más arrojados. O sea, el tema de las comunidades virtuales en lo personal me ha ayudado y siempre invitamos a participar. Pero también el tema de la comunicación. En uno de tus libros, que es el ABC del Storytelling, nos enseñas a cómo comunicarnos, cómo expresarnos y he visto que has sacado un nuevo libro también del Storytelling. Nos podrías dar más pautas de cómo podemos comunicarnos ya no solo verbalmente y dentro de los entornos virtuales sino también dentro de nuestro networking, dentro de los grupos que tenemos creados. Bueno, ahí conectado con el tema del cambio y la transformación es muy importante inspirar a través de vivencias personales. No es lo mismo lo que yo le transmito a mi equipo de trabajo, por ejemplo, o a mis compañeros de trabajo si lo meto con una anécdota personal o un caso real que me ha pasado la semana pasada o lo que estoy sintiendo en ese momento y lo asocio con otro momento de mi vida a que no lo haga. Porque de una manera estoy comunicando de alguna forma con el hemisferio izquierdo del cerebro muy racional, muy duro. En cambio, aquí se trata de integrar el hemisferio derecho, el hemisferio más blando de la comunicación, de la empatía, el amor, la colaboración, la solidaridad, la felicidad. Entonces, si yo puedo contar historias o narrar, incluso vamos a poner un hecho concreto, si tengo que presentar un informe en el trabajo, lo puedo hacer también utilizando estas herramientas. Por supuesto que voy a adecuar la historia, qué historia voy a contar, qué historia voy a narrar para lograr conmover a las personas. Ayer mismo, por ejemplo, les contaba a este grupo de líderes, yo tengo unas cápsulas en una radio en Buenos Aires, una radio muy popular que se llama Radio Berlín, donde comparto ideas durante todo el día, todos los días, de estos temas precisamente. Y recibo una indicación del dueño de la radio, que a su vez es el gerente general, donde nos dice a todo el equipo, bueno, vamos a dejar de hablar de pandemia. No utilicemos más la palabra pandemia de acá en adelante, salvo que sea extremadamente necesario. Y me pareció un muy buen consejo. Si nosotros quitamos de nuestro lenguaje cotidiano palabras que no son contributivas, que no nos van llevando al resultado que queremos lograr, hay palabras que son debilitantes. Bueno, la pandemia en este momento ya a esta altura es una palabra debilitante, ¿sí? Tenemos un exceso de pandemia. Entonces, empecemos a quitarla de nuestro lenguaje y ahí vamos a ver cómo pasa algo maravilloso, que es empezar a abrir el entorno de las posibilidades. Posibilidad es como la gran palabra. Al cerebro le encanta la palabra posibilidad, le encanta la palabra soluciones. Y todo eso lo podemos conectar a través del storytelling, que es ni más ni menos que narrar con emoción, cómo conectamos con emoción para comunicar todo lo que querramos decir. Daniel, en tu carrera, tú has aportado al éxito de más de 2.500 clientes. Obviamente en esta época el tema, como tú dices, ya lo sabemos. Pero, ¿qué destaca sobre la principal pregunta o la principal necesidad que destacan tus clientes? En este momento lo que percibo mayormente en todos los países donde trabajo, que generalmente son 18 en épocas regulares, en esta época un poco menos, es la necesidad de hablar, la necesidad de expresar las emociones. De hecho, tengo otro libro que se llama Innovación Emocional donde hablo de eso, del tema de cómo hablar de emociones en el marco del trabajo. Entonces lo importante es saber que las emociones no son un tabú, que las emociones no se pueden controlar, sí se pueden gestionar, y esa es una parte muy importante de la comunicación afectiva. Si yo logro en el marco del trabajo interesarme genuinamente por los colaboradores que tengo en mi equipo, o yo siendo colaborador, incluso por lo que le pasa a mi líder, cómo estás, cómo te sentís, en qué te puedo apoyar, yo hoy tengo un tiempo disponible, cómo puedo colaborar con vos, vamos a crear un mejor entorno. Pero hay una gran dificultad de comunicación porque venimos de esquemas laborales, inclusive el esquema del trabajo de 8 horas viene del año 1800. Entonces imagínate todo lo que tenemos que desandar para cambiar tantos paradigmas tan rápido. Ahora, la buena noticia para todo esto, porque estamos en el Festival Internacional de la Felicidad, la buena noticia es que todo esto lo podemos transformar tan rápidamente como se produjo esa aceleración digital, por ejemplo, al comienzo de la pandemia, de esa adaptabilidad que tuvimos que tener todos, un poco forzada, pero a veces en la vida llegan las experiencias así, llegan experiencias fuertes, confrontantes, para que tomemos conciencia y podamos activar de una manera diferente. Daniel, tú escribes en medios, estás en podcast, estás en YouTube, estás en todas las redes sociales. Es impresionante cómo te comunicas y cómo transmitas y has llegado a más de un millón de personas todo conocimiento. O sea, que es tremendamente generoso. ¿Cómo consigues, qué hábitos tienes para conseguir ese secreto de productividad? Bueno, en principio tengo muchísimo método y muchísimo proceso. Entonces, de hecho, hasta hace muy, muy poco tiempo yo me encargaba absolutamente de todo, inclusive de mis redes sociales, de todas las redes. Yo comparto mucho contenido diariamente en todas las redes sociales. Ahí me pueden encontrar. Y el secreto para mí es el proceso, es el método y es el enfoque. Es decir, saber priorizar la importancia por sobre la urgencia, saber delegar aquello en lo que no soy muy bueno. De hecho, tengo unos colaboradores freelance que trabajan conmigo en cuestiones como diseño gráfico o edición de videos y demás. Pero sí es muy importante hacer foco. Creo que hoy, cuando le entregamos el poder a las dispersiones del mundo, ahí estamos perdiendo muchísimo y se nos va muchísima energía. Entonces necesitamos volver a recuperar ese foco permanentemente. Y a mí me encanta trabajar. Soy muy enfocado en eso y por eso se pueden lograr resultados, te diría, de lo que se llama habitualmente como de alto desempeño. Genial. Nosotros te agradecemos nuevamente. Nos llevamos como objetivo tus cinco claves para la comunicación efectiva. Son tremendamente de ayuda para muchos que nos están escuchando, para mí en lo personal también. ¿Cuál es tu último consejo como conclusión de la charla? En principio, hacer, siempre mirar la posibilidad y seguir para adelante. Y en segundo lugar, invitarte a revisar todo lo que has aprendido y todo lo que hemos aprendido nosotros, Marianela, yo, Ricardo, que nos está asistiendo técnicamente también. Todo lo que venimos aprendiendo en este tiempo, todo lo que hemos evolucionado y mirarnos al espejo y reconocernos por eso. Porque el reconocimiento es una parte muy importante que no siempre lo hacemos. Nos cuesta mucho. Siempre estamos viendo como lo que nos falta. Entonces, hoy es un momento de poner en valor el autorreconocimiento como una herramienta de gestión emocional fundamental. Fantástico, Daniel. Pues, nuevamente, muchísimas gracias. Estoy intentando ver las preguntas porque hay bastantes preguntas por diferentes redes sociales. Y, nada, todo el mundo te dice que enhorabuena, que gracias por compartir. Y seguro, mira, por aquí tenemos a Sandra la pueden también dando saludos. O sea, que estamos en todas las redes sociales. Seguro te van a contactar con muchas dudas y muchas preguntas. Y seguimos en contacto, Daniel, nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos acompañáis en el World Happiness Festival y a la siguiente ponencia. Muchas gracias. Gracias.